Es lo de matar a Wallace. Amigos, vamos a pasarlo bien. Noche de Age of Empires. Continuamos con Roberto I. Y hay que decir que deberíamos empezar de vuelta esa primera misión que empezamos el primer día, pero que se nos complicó. ¿De acuerdo? Así que nos vamos. ¿De acuerdo? Las fuerzas britanas de Eduardo el Zanquilargo atraviesan Escocia. Los impotentes Valiots y los Cummings han sucumbido a la arrogancia de los britanos. La familia de Bruce también tiene un compromiso con Inglaterra e incluso han unido fuerzas con los invasores para matar al rebelioso Wallace. Sea como sea, como el heredero de la familia de Bruce, todo lo que Robert de Bruce ha hecho es mantener un perfil muy bajo. Así que, ¿podrá Robert de Bruce triunfar sobre los invasores ingleses tan avericiosos y desbancar a los traidores escoceses? Vamos a ello. Jugaremos como los celtas. Vamos allá. Vale, esto lo jugamos el otro día. Esto aquí empezamos. Hemos encontrado la posición de los ingleses. Creen que somos débiles y que estamos quedándonos en un campamento a las afueras. Robert de Bruce. Los escoceses no se van a rendir fácilmente. Wallace, quien viene de un... de un origen humilde, está peleando por la independencia de Escocia y nosotros, como nobles, deberíamos recordar el deber con nuestro país y no seguir a los Comins y a los Valio, que no tienen ningún honor. Vale, voy a coger esta posición, yo creo. Es mejor que la que cogemos el último día. Hijo mío, nos lo dice nuestro padre, Robert de Bruce Senior. Hijo mío, ¿dónde vas con ese ejército? Estoy intentando llegar a una reconciliación con Eduardo I y creo que es capaz de defender los nobles escoceses. Hay que rushear los castillos. Sí, había que rushear los castillos. De momento tenemos que hacernos con una de las bases. Vamos a hacernos con esta, que está más al norte. Pero hay que hacer el resto de castillos, así que preparaos porque se viene pequeño rusheo en esta partida. Porque luego si no, ataca al zanquilargo, se lía picotuda y no es plan. ¿Vale? Eres tú el ejército de los Comins, ¿qué podemos hacer por ti? Estos bandidos, hay algunos bandidos que necesitéis que derrotemos. No os preocupéis, estamos aquí para ayudaros. Somos el mismo país ahora. Y los escoceses, los escoceses llegando aquí en plan de, sí. Mismo país, mis bolas. Mismo país, mis bolas. Hay que derrotar a la guarnición. Vale, y ahí nos hacemos con todo el campamento. Hemos derrotado al ejército inglés en este campamento, pero esto es solo el comienzo. Tenemos que derrotar a todos los ingleses y liberar a los escoceses. Vamos a ello, chicos. Esto es una partida en la que hay que meterle caña. Tenemos una hora hasta que llegue Eduardo, el zanquilargo, y se entregue de nuestra rebelión. Y tenemos que destruir otros dos castillos ingleses. Así que agarraros los machos que se vienen cositas. ¡Hombre, Pizarro! ¿Cómo estamos? Vamos a explorar el territorio con nuestro explorador y vamos a mejorar a nuestras tropas. Voy a sacar mucha infantería en esta misión. ¿Sabéis? Voy a mantener... Voy a sacar mucha infantería porque, claro, estamos jugando con celtas. Como bien sabéis, es una civilización de infantería y de asedio en la cual la infantería es un 15% más rápida. A partir de feudal, los arañadores trabajan más rápido, las armas de asedio disparan un 25% más rápido. Se pueden robar ovejas. Y las ovejas en el campo de visión de una unidad celta no se pueden robar. La unidad única es el incursor azul, que es una infantería muy rápida, que corre como un bellacos. Tecnologías únicas son los bastiones. Los castillos y las torres disparan un 33% más rápido. Los castillos curan a la infantería aliada en un radio de 7 casillas. Y furor celta. Las unidades del taller de máquinas de asedio ganan un 40% más de resistencia a proyectiles. Los talleres de máquinas de asedio funcionan un 20% más rápido. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. De verdad que estoy muy enamorado de las campañas de la comunidad. Están muy guapas. Y mantienen siempre fresco el juego. Ahora mismo es de lo mejor que tiene el juego. Sin duda. Ahora mismo es de lo mejor que tiene el juego. De lo mejorcito. Full infantería y asedio. Sí, 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 sí. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Vale, vamos a dar una vuelta. A ver si no matan al jinete. Estaría bien que no lo ejecutaran. ¿Qué dice Pabloski? ¿Cómo estamos? Vale, voy a empezar a poner aldeanos para tema granjas en breve. Bueno. Una hora que efectos prácticos es media hora. De... ¿A qué te refieres, Jota? Por cierto, ¿qué tal? Todo, chicos. ¿Un día guay el día de hoy o no? Vale. La gente de Escocia está siendo oprimida por parte de los ingleses. Pero estoy seguro de que hay algunos ambiciosos entre ellos. Vamos a tomar el control de algunas aldeas. Vamos a persuadirles de que se unan a nosotros. Aquí hay un montón de aldeas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pillar estas aldeitas. Nos pillan más lejos esta y esta. Pero vamos a pillar estas tres. ¿Vale? Lo de las aldeas es importante. La primera vez que jugamos el escenario. La vez que fracasamos miserablemente. Nos quedamos sin hacerlo en condiciones. Y me he dado cuenta que es bastante importante. Así que vamos a ello. Con esta base probablemente los objetivos se hacen mejor. Sí. Por lo menos puedes pillar varias aldeas de una. Hay que construir una torre. En cada una de las aldeas. Sabéis. Hay que construir un torreón. Aquí nos han dado algunas casas. Yo creo que aquí se puede hacer mejor los objetivos del mapa. En esta zona. Pero bueno. Ahora veremos. Hacha de doble filo. Se puede llegar a las tres aldeas, si no me equivoco, tío. Y esta nos pilla relativamente cerca. Así que lo de construir las torres no es ninguna tontería. Hola, Enrique. Yo ya os digo que tenía un día un poco estresante el día de hoy, tío. Esta mañana la situación en el curro no se ha solucionado todavía, la verdad. Y tiene pinta que durante este curso todavía voy a tenerla candente, esa situación. Y bueno, es un poco... Es desagradable, gente. Y nada, esta tarde hemos hecho unas partiditas a Leitch. Y nada, día un poco raro. ¿Sabéis? Día raro con pocas ganas de tuitear, como diría Pedro Sánchez. Pero bueno. Vale, hemos construido esto aquí. Y una de las aldeas yo creo que se nos va a unir. ¡Por la libertad! Vale, voy a construir otra torre aquí. Vale. Esta peña... Ah, los insurgentes han aprendido a... A disparar flechas de las torres, ¿no? Si les das oro... Vale. Mierda, todavía no era. Si luego les das oro... Te aprenden cosas. En plan, mejoran a las tropas. Terrible. Terrible. Malas decisiones, amigos. Voy a mejorar todas las aldeas. Ah, mira, sí. Han mejorado a los piqueros. Al final, han merecido la pena, tío. Todas estas aldeas van a ir sacando tropas automáticamente de los torreones, ¿vale? Y van a ir atacando a los ingleses. Realmente es una mecánica chula. De cara a mostrar que estás montando una rebelión desde abajo. ¿Sabéis lo que os digo? Eso está divertido. Los ingleses no son tan poderosos. Hemos derrotado a muchos de ellos. Únete a mi ejército y pelea por la familia de Bruce. ¡Peleamos por Scotland! ¡Por Scotland! ¡Bootland! Vale. Dos aldeas. Genial. ¡Hola, Santi! ¡Guapo! ¿Cómo estás? Lo guapo de las campañas de la comunidad es que son muy chulas algunas mecánicas que normalmente no están en el game. Sí, o que exploran cositas nuevas, que se buscan un poco las castañas como para hacer cositas diferentes. Y sí, yo creo que agregan mucho al juego. Agregan mucho. Y nos permiten contar historias que de otra manera, o hablar de temas históricos que de otra manera en el canal no podríamos ver. Como puede ser el caso de Roberto I de Escocia. No, este Robert de Bruce. Que es un personaje que sí es verdad que salió un pelín de la nada durante esta guerra de la independencia de Escocia. Pero que se convierte en un personaje hiperpopular en el momento. Normalmente se habla mucho de Wallace porque lo hablamos el último día. Pero con Wallace ocurre que hay como una serie de mitología generada a su alrededor, ¿sabéis? Que yo creo que no ayuda a que la gente entienda que en la guerra de la independencia de Escocia, sin duda, el héroe de la guerra es Roberto I, ¿sabéis? Wallace es un personaje genial, es un personaje muy molón. Pero realmente el que acaba salvando la papeleta, ahí es Roberto. S for Scotland, te lo firma un Tripaloski. Scotland, este año vamos la doña y yo a Scotland. No sé si os lo conté, pero este año vamos la doña y yo para Escocia. Para final de verano y así. El verdadero héroe de la independencia de Escocia fue Eduardo el Piernas Largas. ¿Sí o qué? ¿En qué partes del año tendrás pausa en el canal? En verano. En verano pegaré como... No sé, 10 días o así de vacaciones o 15. 10 o 15 días de vacaciones. A no ser que... A ver, esos días no voy a estar sí o sí. Pero si me echan del trabajo... Luego cambiará las cosas. Para la temporada que viene. Descuartizó a Wallace para generar el sentimiento de venganza a los escoceses y luego se murió para dejar a su débil sucesor a cargo de Inglaterra permitiendo victorias escoceses. Un gran del Piernas Largas. Un estratega, ¿eh? Cerebro gordo. Cerebro gordo. ¿Por qué te iban a echar del trabajo? Pues mira, hay un poco de mal rollo con ese tema. Porque están reduciendo plazas en mi centro, Tosho. Y la mía no parece que peligre. Sabéis, mi plaza de profe no parece que peligre. Pero... Eh... Bueno... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual ahora mismo no, pero igual en unos años sí. Entonces, bueno, lo sé. Si quieres que te echen... Cágate la mesa del jefe, siempre funciona. No quiero que me echen, no corra. No, no quiero. Y si no quieres que te echen, ¿qué haces? Si no quieres que te echen, ¿qué haces? ¿Sabéis? Siempre está en riesgo. No, no, no siempre. Pero ahora mismo tenemos esa problemática por una serie de cuestiones que no... No os voy a contar, ¿sabéis? Pero... Bueno, ahora mismo tenemos ese tema. Cagarte y te echas la culpa a otro. Así te queda su plaza. Let's go. No corra, cerebro gigante. Cerebro galaxia, tío. Vamos a clavar aquí otro centro urbano. Y la Matilda, que está por ahí y no para de maullar. ¿Qué opinan? ¿Está cómo, doña? Está alocada. ¿La habéis oído? ¿La oyeron a la doña? Pues bueno. Ya tienen algo más de información sobre Mati esta noche. Un poquito repite. Nada, cantó un poquito de despecha. Matilda en modo... Muy tofalar, poco shogar. No, no, no. Ya dropeó, ¿eh? Ya dropeó un poco. Ya dropeó un poco, ¿eh? Hoy ha dropeado. Ayer dropeó. El dropeo está siendo ya potente en Matilda, ¿eh? Ya caga, ¿eh? Ya caga. Dropea ítems legendarios. Lo que dropea son unas cagarrias. Bueno, la verdad son muy pequeñitas. No hay trabucos en la misión, ¿eh? Les digo, no hay trabucos, ¿eh? No navemos trabucos. Así que hay que tirar de puro ariete cubierto. ¿Vale? Arietes llenos de infantería. Así es. Ariete lleno de ariete. Ariete sobre ariete sobre ariete sobre mangana. Dentro de poco duerme en la bandera de Venecia. Ese es mi objetivo, pero de momento es rebelde. De momento no hay quien la tenga quieta un rato. Por eso no está por aquí en los directos, ¿eh? Si no me apetece. Me molaría mucho que estuviera por ahí atrás, pero de momento es que está... Está imposible la jodía. ¿Qué campaña personalizada dirías que es tu favorita o de las favoritas? Buf. La de Harald me ha gustado mucho, tío. La de Harald Hardrada me ha gustado mucho. Me gustó mucho en su momento también. Struggling Japan me gustó bastante. No lo sé, hemos jugado muchas, tío. La de Isabel de Castilla tenía también lo suyo. No lo sé, tío. No lo sé. Hay muchas, tío. Hay muchas. Hay algunas que no me han gustado demasiado porque me parece que no están del todo bien pensadas. Sabéis que ahí sí que... Pues sin más. Pero en general... Las últimas que hemos jugado me han gustado prácticamente todas, tío. Dandolo, uf. Dandolo me gustó mucho, tío. Dandolo me gustó mucho, sí, 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 sí. A mí la de Ragnar me flipó porque era una de las primeras que jugué. Ragnar está bastante guay también, sí. Ragnar está bastante guapa. A tope con eso, sí. La de Dandolo me gustó bastante, tío. Sí, es verdad. Muy guapa, eh, la de Enrico Dandolo. Enrico Dandolo. Aquí falta un poquito de balística, eh. Rise of the Ottoman Empire por Chinito de Beijing. No, 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 no. No porque la de Isabel de Castilla también es de Chinito. Y Dandolo también, eh. Son campañas chinescas todas. Son todas chinescas. Drácula es otro asunto, eh. Drácula, estamos hablando de otro asunto. Vale, hay que asaltar rápido, eh. Esos castillos. Nos quedan como... Nos quedan 35 minutos. Macho, pican rápido, pero... Incursores. Mira, podemos sacar 11, tío. Yo cambié la skin de los invasores de pasto por unos espadachines más acorde a la época medieval. Están guapitos. Sí. Igual merece la pena. Igual merece la penita. Ay, ay, ay. Venga, más a 10 descubiertos que nos liamos, tío. Sí, no. ¿Te pasaste todas las campañas en HB, campañas en la comunidad? No me lo creo. No me lo creo. Es mentira. Ataquen al farsante. No confío. No me lo creo. No me lo creo. Imposible pasarse Bladen difícil. Es imposible pasarse Bladen difícil. Es, es imposible. Es imposible. Oye, lo de los bastiones, qué vaina. Los castillos y torres tratan a los castillos curan la infantería liada. Ah, infantería. Caballería. Infantería. Yo pasé Bladen a HB en difícil. Mentira. Anxasaurius, mentira. Mentirosos. Mentirosos. Farsantes. Y hue putas, mal parido. No, tiraron la torre. Corran. Los invasores de pastos, gente. Vamos. Todo. Uf. Dan miedo. Cuando les oyes decir eso, dan miedo. Imagínate que eres un soldado inglés que lo último que oyes es ¡Odo! Antes de que venga este man descamisado y te caliente el hocico. Vale. Más incursores. Vamos a tomar ese castillo. Vamos por lo amigable. ¿Cómo lo podría demostrar? Dándome un besito. Mandándome una unidad de besito. Valgra. Venga. Otra granja aquí. ¿Será por granjas, gente? ¡Aquí hay patacas! Bueno, en verdad no, porque es la Europa medieval. Ehh... ¡Aquí hay acelgas! Uf. Levante comediante hoy, eh. Vine comediante hoy. Nos vamos a cansar esta campaña de oír el... ¡Odo! 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 Me imagino al incursor de pastos un poco como... Como a este man, el de la gabardina. ¿Cómo se llama, tío? El... El que era detective. Ya sabes, March, el tipo ese. El de la mancha. Colombo. 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 Me imagino a... A los invasores de pastos un poco como Colombo. En plan... Ah, y una cosa más. ¡Odo! Porque el puto Colombo... Siempre, 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 siempre... El jodido de él era en plan... Bueno, yo ya le dejo tranquilo, no sé qué y tal. Ya dejaba de interrogar a alguien. Y al final siempre hacía... Ah, pero una cosa más. Un tema. Si derribo los castillos me dan el campamento. Porque igual no merece la pena tirar las tornas. Pero un momento. Siempre decía... Ah, pero un momento. Una cosa más. Hemos destruido otro castillo inglés. Nada, hay que acabar con todos aquí. No te dan el campamento, eh. Matadlos a todos, muchachos. ¡Muchachos! 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 Llegaron los verdes después de derribar el castillo para decir que hicieron algo. Pusieron el nombre en su trabajo, tío. Pusieron el nombre en el trabajo en el último momento. Aquí hay oro. Qué rapiñar, eh. No me había dado cuenta. ¿Qué? 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 Sete, te vas a pasar la campaña con solo el curso de pastos. Es posible. Pero Sete, eso es imposible. Hay escenarios en los que tendrás que sacar otras unidades. Otras unidades, trabucos Cuando derribas un ariete y salen 5 invasores de pastos, ¿eh? Activaste mi carta trampa Vamos a arrasar el campamento, que si no, no dejan de salir tropas Puedes crear tremenda ruta de comercio ¿Con quién? No tienen mercado, tío Había un mercado aquí, se lo cargaron los verdes Una pregunta histórica Importante, gente La pregunta histórica siempre es importante ¿Qué otros tubérculos usaban época medieval antes de las papitas? Pues hay algunos, tío Algunos, sobre todo Raíces de diferente tipo Y demás, ¿cómo se llama esta raíz? Que es como muy común de usar en la comida El jengibre Y ese tipo de cuestiones Se... Se utilizaban bastante En el oeste hay un mercadito Aquí hay un mercado, es verdad Y distrito Hay que poner un... Una torre Pero sí que lo hay, sí Nabos Uh, bien traído lo del nabo No lo había pensado Uf, la verdad es que un buen nabo, tío Te puede sacar de muchos apuros ¿Eh? Esta misión está bastante chill, la verdad Hasta que viene Eduardo el zanquilargo y te dice Soy Eduardo el zanquilargo El avaricioso rey de Inglaterra Y entonces te cagas Llego y el seto hablando de nabos Hola, cuesta Hello there Madre mía, tío La guerra de la independencia de Escocia Se puede resumir muy bien con el meme este de... Espera un momento Espera un momento ¿Sabéis este meme? ¿Sabéis este meme? Esto es la guerra de la independencia de Escocia Eduardo el zanquilargo con una Inglaterra Hiper... Hiper militarizada y chatada hasta el extremo El reino de Escocia Con la realidad completamente difuminada Es un poco eso, la guerra de la independencia de Escocia Vale, estos también van a atacar Fantástico Ok Ok ¡Suscríbete! Vale, a Robert de Bruce le han reventado Seguirá la batalla desde la retaguardia, dice Un clásico Me han matado al héroe, gente Los invasores van montados en motora Sí, van en modo ¡Móntate en mi motora! ¡Móntate en mi motora! ¡Móntate en mi motora! Oh my god No Espera, 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 espera No se vayan, no se vayan, no se vayan ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Cómo hemos colado! ¿Y estos que van a dar toda la vuelta o qué? ¡Oh! Tiraron los arietes, gente ¡Sad! ¿Y este man con la realidad completamente difuminada? ¿Qué clase de conquistas ha sido esa? ¿Qué conquista ha sido esa? Puta, qué ricos estos aldeanos ingleses ¿Cuáles son los mejores diálogos del Edge para ti? ¿A qué te refieres con diálogos? ¿En plan narración de campañas? ¿O personajes hablando? Porque es diferente, es diferente Personajes hablando, uff No lo sé No lo sé No lo sé Estos me gustan mucho Ya acabé Sacan tropas de cojones esta peña Se me ha fundido todo el oro Creo que había más por aquí Me viene sonando ¿Vale? Los sicilianos hablan como el putísimo Vito Corleone Y los monjes peor Ya la verdad Ya la verdad Quedan nueve minutos para que venga Eduardo El Sanquilargo El avaricioso reinglader Una mezcla entre el narrador del Edge Eso, ¿no? Y Encarnita Una piedra romana Gente, si no saben quién es Encarnita Luego les enseño quién es Encarnita ¿Quién de aquí no sabe quién es Encarnita? ¿Quién no sabe quién es Encarnita? Yo, yo Tenemos que hablar Luego recordadme que os enseño quién es Encarnita La del batisterio La del batisterio La que encontró Su abuelo Con los mulos Una piedra Solo la gente de cultura la conoce Me nombré Oh my god Vaya minita de oro Oye, aquí me llevé a los aldeanos Necesito todavía que construyan Un taller, ¿eh? Uf, seis minutos, ¿eh? Vamos justitos Es que sin trabucos es cabrón la movida esta ¿De dónde salió el...? Oh my god Hay muchos memes de eso Memes americanos Memes guiris Memes hamburgueseros Estoy poniendo el mejor contenido de toda internet ahora mismo, ¿eh? Estoy poniendo el mejor contenido Tengo uno que es mejor Que está narrado, tío El que está narrado es Demencial, tío Porque hay un man como En plan He's shitting in your pocket Man He's shitting in your pocket Humor escatológico el del Sentis últimamente La verdad Estoy últimamente, uf Bueno, esto hay que hacerlo Que si no va a venir el Sanky Largo Y me va a comentar un par de cosas Vamos No ha salido todavía el putísimo DLC, Eddie De Crusader Kings 3 O sea, el DLC, perdón El mod de Crusader Kings 3 De Juego de Tronos Todavía no ha salido, tío Porque quería jugarlo esta tarde Pero ha sido absolutamente imposible Porque todavía no ha salido Sale en horario americano Y lo jugaremos mañana por la tarde Seguramente, ¿vale? Porque ya te digo que no ha salido No es cosa mía No ha salido Tenemos 150, tío Solo de población Quedan dos minutos Para poder hacer el tema del Sanky Largo Vamos a por esta aldeita Ah, es 150 el límite de población Esto nos sobra ¡Cuenas levantas las ¡Cuenas levantas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Traidor! La familia de Bruce es una traidora Tu padre está negociando conmigo Y tú estás ahí rebelándote Debería nunca haber confiado en ti Pero tú y los esfuerzos Tus esfuerzos y los esfuerzos de Wallace Serán en vano Ya veremos Avaricioso rey de Inglaterra Hay que resistir el ataque del Sanquilargo Durante 15 minutos Eduardo está liderando A esa escoria Para atacar tu campamento Deja de ayudarte Bruce ¡Ha llegado Wallace! Me voy a empezar a poner esto de icono Vale, hemos derribado todos los castillos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos Guarda, por el amor a Matilda Vas a ultra cagar, voy ¡Roberto! ¡Vamos, construir el castillo! ¡Vamos! ¡Nombre, Maduro! ¡Nombre, Maduro! ¡Nombre, Maduro! ¡Hijo de puta, Maduro! ¡Vamos! 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 Vale, nos quedan 10 minutos que aguantar al zanqui largo. Los míticos arqueros a caballo, gente de las tierras altas, eh. De las estepas de las tierras altas. Increíble. Me olvidaba que son Luscarles. Solo hay una cosa a la que Luscarle teme más que a Luscarle. Al invasor de pastos. A un man diciendo ¡Obo! ¿Habrá que derrotar al zanqui largo en esta misión o no? Igual las jugando con zan. ¡Qué raro! ¡Vamos! Tremenda una grada aquí. Vale, la ofensiva de Eduardo se ha vuelto más agresiva. ¡Agarraos guerreros de Escocia! ¡Scotland! Sí, nos trae unidades de Imperial el mal este, eh. Hay que tener cuidado que nos trae unidades de Imperial y todo el rollo y... se las trae. ¿Cuánto cuesta gambesones? ¡Cien, cien! Pues no es muy caro sacar gambesones, tío. No me parece muy caro. ¿No? ¿Qué opináis? A ver, esto de todas maneras lo de Escocia es al final de la carrera del zanqui largo. Siempre identificamos al zanqui largo en este asunto, yo creo que por el tema de Wallace, pero realmente el zanqui largo es un personaje cuyo recorrido yo diría que es previo. O sea, lo importante de la vida del zanqui largo es antes. Sobre todo todo lo que tiene que ver con su propio reino, con Inglaterra, con Gales y con la cruzada. Como corren, tío. Corren más que un jinete, tío. Increíble. Esto es mentira, gente. O sea, no pueden correr así. Quedan 5 minutos. Wallace está peleando con él. El zanqui largo es el antagonista de Wallace, el antagonista de Roberto Eduardo II. A ver, son movimientos históricos diferentes. Es inmediatamente... O sea, es una fase y otra de la Guerra de la Independencia. No es que haya una diferencia enorme de tiempo entre ellos. Hay un impasse de tiempo de unos años, ¿sabes? Y en algunos casos incluso meses, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que es un cambio de líderes en el propósito del conflicto. Yo lo identificaría, sí, más que otra cosa. Hay un cambio de liderazgo. Wallace es un líder, podríamos decir, popular. Y Roberto es un líder... Nobiliario, militar, que viene de una casta aún más superior y demás. Ya está. De todas maneras, ya veréis luego con Roberto como él tiene que hacer también... Echar mano de las tácticas de Guerra de Guerrillas para poder vencer en esta guerra. Ya veréis por dónde va la movida. ¡Todo un personajeazo! Juego... 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 ¿Vale? ¡No! ... Es que a ver si lo borran del juego a Lonagro, tío Que lo borren del juego ya, Lonagro, hombre Que lo borren del juego, hombre Sí, hombre, ya vale Con el Lonagro Hace más daño que gracia, Lonagro A la vida Quedan 40 segundos El Lonagro debe quedarse para ser tu pesadilla Terribles declaraciones Por vuestra parte Vale Hijo mío, no tienes ninguna chance Contra ellos, ríndete ahora Puedo perdonar tu traición Robert de Bruce Pero debes mostrarme tu lealtad Primero, debes darme algunos Renes Segundo lugar, mándame a tu preciosa hija Y en último lugar, matarás a Wallace por mí ¿Me oyes? Maldita sea, no puedo derrotarles Sin mencionar que mi padre También está en las manos de Eduardo I No tengo opción, Wallace y la gente de Escocia Solo puedo sentirme Solo puedo perdiros perdón por lo que ha sucedido Dios me entenderá Terrible Muy bien, acepto tus condiciones De ahora en adelante tú eres mi rey Y completaré tu misión Mata a Wallace Maldita sea, Robert de Bruce Te has rendido a los ingleses también Si ganas Podrías cambiar Pensarás que los escoceses dejarán de pelear Vamos, traidor Estoy en el campamento Esperando para que me mates Nos han dado Geomen De Eduardo Terrible Otlow King Otlow King de Netflix Es bastante buena, gente En plan la peli de Bueno, ¿cómo se llama? En español Rey forajido Otlow King Que va sobre Sobre Robert de Bruce Está en Netflix Merece mucho la pena Gente, está bastante bien Pues nada Le tenemos que dar garrote a Wallace La familia de Bruce Nos ha dejado de lado No No seguiremos nunca más En batalla Terrible, tío Terrible 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 No es serie Es película El Rey forajido Es película Está bastante guay Bastante buena Incluso recreando Maquinaria Medieval Y según qué cuestiones Bastante bien, tío Sale un trabuco Que eso siempre mola Profe, pregunta González de Córdoba ¿Quién fue? A modo de consulta El gran capitán ¿Te refieres a Fernando O sea Gonzalo Fernández de Córdoba? ¿Dónde está Wallace? 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 Estos también están en Imperial Ya me cago en todo, tío No sé dónde está Wallace, tío No sé dónde está Wallace Hay que derrotar a la facción, no Hay que matar a Wallace Pone mata a William Wallace Entiendo que está dentro del campamento Pero no sé dónde Hay que asesinarlo, hay que matarlo También te digo que hacer esto sin trabucos y tal Pues es más solo Donde estuviera un buen trabuco, tío Un buen trabuco, ¿sabéis? Que pegara duro Yo creo que eso sería lo que solucionaría bastante Ahora mismo Los ingleses también están atacando La trabucada mi religión Yes, 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 yes Donde esté un buen trabuco, tío Que se quite todo lo demás Eduardo ahora es neutral o algo Aliado Pero no vemos lo que tiene ¿Cómo me jode de tener que derrotar a facciones por encima de mí En nivel tecnológico y no poder subir? Creo que hay pocas cosas que me pongan más enfermo Que esas Me han tirado el castillo La pregunta es ¿Dónde está Wallace? Aquí hay un trabuco Joder, qué rápido dispara, ¿no? Claro, es que las almas de artillería de los celtas disparan tan rápido I've become so numb I can feel you there. Terrible. Tienes que preguntarlo con la voz del narrador del Age original. Tundis da gualas. Ha llegado gualas. It is time to make a change. Gente, no miren. Está mamadísimo, ¿eh? Está mamadísimo el cabrón. ¡Maldita sea, traidor! Wallace, reza una última vez. La piedad de Dios te dejarán traer los cielos. ¡Libertad! Libertad, libertad. ¿Qué hicimos? ¿Y qué dijo al final el zanglargo? Muy bien, la rebelión ha sido suprimida, ha sido reprimida Roberto, has hecho un gran trabajo, ven conmigo a ver a Inglaterra Ven conmigo a Inglaterra, te recompensaré Terrible A pesar de que los rebeldes liderados por William Wallace y Robert DeBruce Derribaron en repetidas ocasiones al ejército inglés Los británicos, los britanos, el ejército inglés Eran mucho más fuertes, los valios y los comings Lideraron a la aristocracia escocesa a cooperar con los invasores Y empeoraron la situación Oye, mi hermano, un archivo de Wikipedia ¡No más texto! ¡No más texto! ¡Ya basta! ¡No, amigo! ¡No! El man me puso... 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 Gracias.